El proyecto consiste en la construcción del salón comunal en el sector de Finca Punta Arenas, en el cantón de Osa. Esta obra será debido a que la actual estructura está muy deteriorada. La organización norteamericana Boulders Beyond Boulders realizará el aporte económico y la mano de obra. Como parte del proceso, la vicealcaldesa de Osa, Janina Chaberry, se reunió con la Asociación Lucha Campesina Finca Punta Arenas y los miembros de la ONG con el objetivo de brindar acompañamiento a esta obra. El gobierno local apoyará en la tramitología correspondiente para hacer realidad este proyecto en Finca Punta Arenas.